¡Bien! ¡Epa! ¡Pasa pues! Ya son las 7 de la tarde. ¿Será hora de empezar ya o qué? Venga, que se meta la gente. ¡Vamos! ¿No se meten o qué nadie? ¡Redios! Que suena el campano. Cuando suena el esquilo es que se tienen que meter todos. Venga, toque llamada, toque el cencerro. ¡Venga! ¡Vamos! Última llamada a los rezagaos. Última llamada a los rezagaos. Venga, va. Última llamada a los rezagaos. ¿No se meten o qué? Espera, que me voy a esconder. He subido al sótano. Venga. Bueno, yo voy a empezar ya, eh. Venga. Última llamada a los rezagaos. Venga. ¡Mira, mira! ¡Ya ha entrado uno! Última llamada a los rezagaos. Bueno, pues para ese que queda empezamos. Solo queda uno, pero vamos a empezar ya. Así. Hoy vamos a hablar de viajes. ¿Os gusta viajar, no? Me imagino yo que os gustará viajar. Claro, si tenéis perras, pues os gusta viajar. Porque para viajar, para perras chufletes. Para escuchar a chufletes. Claro. Porque yo, yo solo he ido una vez en avión. Una vez en mi vida, 37 años tengo. Y solo he ido una vez en mi vida en avión. A Mallorca fui. Como la canción. Será maravilloso viajar hasta Mallorca. Pues yo, a Mallorca fui. Con 18 años. No te digo más. Así vine. En el viaje de estudio. Fíjate tú. Que en Mallorca estábamos dos en el grupo. Yo solo en el grupo. Yo solo. De todas chicas. Todas chicas y yo. Casi nada. Y hay una anécdota. Que ya sabéis que en Mallorca son típicas las ensaymadas. En Mallorca son típicas las ensaymadas así mallorquinas. Y en el hotel había un mostrario. Que de todos tamaños de ensaymada. Había chiquiticas. Había medianas. Había grandes. Y había gigantes. Pues yo cogí. Pues yo cogí la más grande que había. 12 euros. 12 euros cada ensaymada que me traje a Zaragoza. Y 12 euros la ensaymada. Pero. Una ensaymada así. Como en la plaza Toro de Gandhi. 12 euros. 36 euros ensaymadas. Que me traje para Zaragoza. Y luego hay una lenta. Cuando fui. Cuando fuimos de marcha con el grupo. Por ahí de marcha. Y ya estábamos un poco tocados de ala. Y voy en el autobús por el centro de Mallorca. Y de repente. Y de repente. Me quedo mirando un. Un letrero luminoso así. Hay. Hay de un banco. Que pone BBVA. Me quedo así mirando. Este coño. El BBVA. Que pinta aquí el. No. El BBVA. Sí. El BBVA. Dice. Que pinta aquí el Banco Atlántico de Bilbao. Si estamos en el Mediterráneo. No. Luego más adelante. Estuve. Estaba en el extranjero. Yo estaba en el extranjero. Estuve tres horas en Francia. Mira. Ya somos cuatro. Yo estuve tres horas en Francia. Cuando fui a Canfrán. Dice. Pues. Ya que estoy en Canfrán. Voy a saltar la frontera. Y voy al. Al primer pueblo francés. fui ya al south nada más pasa la frontera el primer pueblo, el south y ahí estuve comiendo en Francia y luego me puse a cagar por lo menos ya la primera vez que estoy en Francia por lo menos lo dejo en la cagada claro pero para que veáis que yo soy un hombre del mundo que he estado en el extranjero tres horas claro y ahora vamos a hablar un poco de los sitios así más turísticos que hay aquí en España que hay uno por la costa lo que más turístico es la costa la costa que es el sitio más turístico que es donde van todos los enfermos sobre todo ahora que está el COVID los que se han recuperado del COVID pues para recuperarse del todo se van porque les han recomendado que se vayan a a ver el mar a toser delante del mar y por eso se van a toser de mal y luego está al lado está hay una anécdota hay una anécdota que al lado está llore de mal que en llore de mal está el mar el mar está hecho de las lágrimas de los amores de verano no correspondidos de los que no han cuajado terminan el verano y no cuajan pues eso está a llore de mal porque lloran las lágrimas está hecha el mar de llore de mal están hechas de las lágrimas de los que lloran por el desamor luego más abajo de eso está venidor está venidor que el venidor venidor es el paraíso de las siestas el paraíso de las siestas es venidor el lema el lema de venidor es venido el me lo que pasa es que le ponen con B venidor para despistar pero es venido el me porque eso es el paraíso de las siestas luego está también otra zona por la zona de Castellón que ahí se van de vacaciones los buscadores de oro de las pelis del oeste de las sobremesas de Antenaragón de esas que echan ahí que se van a cansar de tanto que las repiten pues eso pues eso los buscadores de oro van a ir a van a ir a Castellón a Oropesa porque ahí dicen que dicen que el oro el oro que criban en la arena de Oropesa pues pesa más esto no sube sigue con tres sigue con tres visualizaciones tres seguidores pero bueno esos tres seguidores de ahí sois fieles que estáis ahí aguantando pero a ver si subimos más claro ah también en el sur en Sevilla se recomienda que al viajar a Sevilla se recomienda no viajar viajar sin silla porque se suele perder por el camino el que fue a Sevilla perdió su silla por eso se pierde mira ahora ahora uno han bajado ya se han ido ahora se queda solo uno pero bueno es que se nota que hoy es viernes y sale muchos oye una pregunta si cuando se hace se hace el coito todo el mundo todo el mundo mira cuenca los de cuenca a donde miran ahí lo dejo claro ahí lo dejo luego las rutas viajeras por el mundo pues las rutas viajeras por el mundo tenemos por Alemania hay una ruta que hay una ruta por Alemania que van para los que los que tienen diarrea los que tienen diarrea van mucho a Alemania porque van de repente a cagar y son y son dos poblaciones cortas de dos poblaciones que están en la selva negra de Alemania y van de repente a cagar pero ahí solo van esa ruta solo la hacen los que tienen diarrea el destino por excelencia el destino por excelencia de de los aragoneses el destino el destino el destino por excelencia de los de los aragoneses es que es que se suelen ir a Finlandia o sea tú cuando te cabreas con alguien y lo mandas y lo mandas a escaparrar en vez de escaparrar le dices que se vaya a Cascala pues en vez de a Cascala se va a Finlandia porque Cascala es una ciudad de Finlandia entonces le mandas a Cascala entonces van todos a Finlandia ahí está y luego en Italia y luego los que se van de Italia a Finlandia los aragoneses que se van de Italia a Finlandia es que se van de propio a Cascala porque propio es una ciudad cerca de Milán entonces los aragoneses que viven en Italia se van de propio a Cascala ahí está mira ya somos cuatro ahí está aquí que dicen aquí en el comentario dicen no es lo mismo estar en Escocia que estar Escocio hombre claro es que Escocio pica se bueno y luego está y luego para finalizar luego está la ruta la ruta chistosa que la ruta chistosa todo el mundo la conoce que está en Huelva que todos los que cuentan chistes van en peregrinación al EP pueblo famoso por sus chistes que ahí hay el EP en la siempre siempre en las patatas en la plaza toros para que así salgan papas bravas aló y ya para finalizar que ya terminamos ya enseguida ya para finalizar me voy a cantar una jota de Caratayú para cuando conozcáis para cuando conozcáis vais a Caratayú conozcáis a la Dolores si vas a Caratayú pregunta por la Dolores que es una chica muy maja y amiga de hacer favores y si por algún casual no la encuentras pregunta a la Carmina que es la suprima y hace los mismos favores que ya hacía chispón y con esto acabamos venga hasta luego y nos saca escala venga ¡Gracias! 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 Gracias.